MISERICORDIA Dice bienaventurados los que hacen misericordia porque ellos alcanzaran misericordia Demuéstrale a todos que tienen más compromiso con Dios que con ellos Quiero que me acompañe a Mateo 6.32 Y luego hacemos una oración Dice Mateo 6.32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas En el contexto se habla de necesidades de primera mano Pero el Señor conoce nuestra necesidad ¿Cuántos decimos amén? Entonces la pregunta es ¿Por qué tarda? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo del todo bien? Dice el 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Vamos a poner las peticiones de oración también en las manos del Señor Tenemos a una, a una nena recién nacida que está en cuidados intensivos Póngala ahí en su corazón ¿Verdad? Y todas las peticiones de sus hermanos Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor estamos apelando a tu misericordia esta noche En el nombre poderoso de Jesús Que puedas pronunciarte con poder Señor Para poder hablar Señor de las virtudes Señor De ese Dios de misericordia que hemos conocido Señor todas las peticiones de oración de tus hijos Señor Escúchala Señor Oh toda petición Señor de enfermedad Mira esta nena recién nacida Señor Confiamos que en tu mano está reposando En el nombre poderoso de Jesús Y que tú vas a traer la victoria a esa familia Señor Te pedimos que puedas destrabar Señor Todos los empleos Señor Que están aún pendientes para tus hijos Señor Todos aquellos con necesidad Señor Laboral Señor En el nombre poderoso de Jesús Dótanos de gracias Señor Para poder entrar a esas entrevistas Señor Y poder Señor obtener esos trabajos Señor Porque tú has prometido Señor De tus beneficios Señor De los beneficios de tus hijos Señor en el nombre de Jesús Ponemos este tiempo de palabra en tus manos Espíritu Santo muévete Jesús Muévete Espíritu Santo en este lugar Señor Queremos presenciar tu gloria esta noche Queremos presenciar Señor Los milagros de tu palabra Que son viva y eficaz En el nombre poderoso de Jesús Enséñanos Señor a buscar En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor, amén Señor y amén Gloria al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor Fíjese que leíamos este Estos versos en Mateo Y nos dice que el Señor Conoce nuestras necesidades Nos dice que, que Él, Él sabe De lo que estamos, estamos padeciendo Él sabe de nuestras luchas Él sabe de las pruebas Pero que hay, hay algo Que hay que buscar primero Diga conmigo primero Hay algo, hay un orden de parte del Señor Para que usted y yo podamos tener Aquellas cosas que anhelamos Y el Señor nos dice En el, en el verso 33 Nos dice que primero está El reino y su justicia Primero hay que buscar el reino De Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura Y cuando nosotros entendemos La palabra reino Cuando nosotros entendemos La palabra justicia Usted y yo sabemos que Que el reino del Señor Es lo contrario a lo que Humanamente o carnalmente Entendemos de reino El Señor en su reino Tiene leyes totalmente diferentes A las nuestras El Señor en su reino Nos dice que el mayor sirve al menor El último serán los primeros Entonces vemos que en el reino Del Señor es totalmente diferente Dice que hay que buscar primero el reino Hay que entender Lo que el Señor quiere de nosotros Y todas esas necesidades Que nosotros tenemos como hijos En algún momento el Señor Va a contestarlas ¿Cuánto decimos amén? Dice su justicia también Y cuando usted, usted ya conoce Que la palabra justicia No es una justicia humana Incluso nosotros somos justificados Por su sangre ¿Cuánto decimos amén? Su sangre no es ninguna justicia humana Porque si fuera por justicia humana No hubiéramos calificado Para su sangre preciosa Más es por amor y es por misericordia Entonces entender el reino Buscar primero el reino y su justicia Significa que nosotros entendamos Que hay algo diferente A lo que humanamente siempre hemos creído Entonces hay algo que quiero resaltar Yo no estoy diciendo que Que todas las cosas van a venir por añadidura En el momento que nosotros encontremos el reino Aunque es lógico Pero lo que el Señor quiere es una búsqueda constante Dígale que está a la par suya Búsqueda constante El Señor quiere que no desmayemos Y que estemos en una búsqueda constante Hoy necesitamos como fuego el Señor Porque está bien frío hermano ¿Verdad que está frío? Vamos a decirle a los ancianos ahí Que nos ayuden ¿verdad? Al anciano ahí Javier Para que nos ayude con el frío Entonces fíjese que el Señor Jesús Antes de regresar con el Padre Él nos da un orden en específico De las cosas De cómo debemos buscarlas Porque antes de regresar con el Padre Él deja dicho Y dice Alguien va a venir A tomar mi lugar O alguien va a venir Que Él es consolador Y se harán proezas Mucho mayores que las que yo he hecho Entonces los discípulos Que estaban en ese momento Escuchando a Jesús Entienden que Perdón hermano Entienden que Que es cierto Que el Señor nos iba a dejar El Espíritu Santo Para que hiciéramos proezas Pero Él muestra primero Diga conmigo primero Él muestra primero Su caminar Él muestra primero Sus momentos en el desierto Él muestra primero Su buscar diferente Él no dice Primero son los milagros Y después es la búsqueda Como yo creo que En algún momento Todos nos encontramos Anhelamos primero Tal vez el don Anhelamos primero Tal vez los frutos Pero lo que estamos Realmente buscando En nuestra mente carnal Es el beneficio del don Es el beneficio De ser hijos de Dios ¿Cuántos tenemos beneficios Como hijos de Dios? Pero nuestra vista Y nuestra visión No debe de estar En los beneficios De ser hijos de Dios Sino que debe de estar En ser hijos Yo quiero A darme Tratar de darme Entender esta noche Porque En ese momento Que Jesús Dice que Vamos a poder Hacer proezas Vamos a poder Hacer proezas En su nombre Mucho mayor Yo me imagino Que los discípulos No se pusieron Tan rápido Dijeron que bien Yo voy a empezar A hacer proezas No se pusieron De forma apresurada Porque ellos Entendían Que para Hacer las proezas Que el Señor Había hecho Necesitábamos Una búsqueda Similar a la que El Señor Había tenido Necesitábamos Algo diferente Así como Él Fue diferente De todos Dice la historia Que hubieron 235 Mesías Que se levantaron Todos murieron Pero nuestro Señor Jesús murió Y resucitó Hermano Entonces había Algo diferente En Él Así que cuando Él deja Deja dicho De que vamos A poder hacer Cosas enormes En el Señor Él nos enseña Primero con su vida Para que nosotros Entendamos Que tenemos Que buscar Primero Diga conmigo Buscar primero Eso es todo Lo que quiero Señor Que quieres Que nosotros Busquemos de primero No se si a usted Le parece O usted ha visto Que tal vez Hay algunos Salmistas Que vienen Y usted ve Tal vez Sus redes sociales Y están alrededor De todo el mundo Alrededor de todo el mundo Alabando al Señor Alrededor de todo el mundo Exaltándolo Y al final Pues hay algunos Hay algunos hermanos Que quieren ser salmistas No se si usted Lo ha escuchado Yo le he preguntado A jóvenes Que me dicen Yo quiero ser salmista Pero el salmista El tañedor No es aquel Que está viajando En todo el mundo Solamente Porque ese es un beneficio Del don del Señor Eso es un beneficio De los frutos De los que en algún momento El Señor depositó O que esta O que estos hermanos O que estos hermanos En su búsqueda Lograron tener Mire lo que le voy a decir Yo quiero que nosotros Nos saquemos Tal vez yo De primero Me saque de la cabeza Que la La fórmula Para logros En el Señor No ha cambiado nunca La fórmula Para logros En el Señor Para milagros Para proezas No ha cambiado nunca ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces Las personas O nosotros mismos Esperamos que alguien Venga del extranjero O tal vez alguien Que necesita traductor Para que nos lleve A un nivel De alabanza A un nivel De adoración A un nivel De palabra Diferente No sé si a usted Se le ha pasado Por la cabeza Eso Yo quiero adorar Como Él Él va a venir acá Y nos va a llevar Nos va a enseñar Nos va a mostrar Ese nivel De adoración Pero entendemos Y vemos Primeramente Los beneficios Y no vemos La búsqueda Que Él tuvo que tener Para tener Ese beneficio Del fruto Ese beneficio Del don Entonces hermanos Si nosotros queremos Un nivel Diferente De adoración ¿Cuántos estamos listos Para ese nivel Diferente De adoración? Necesitamos Hermano La fórmula No ha cambiado Y no cambiará Nunca La fórmula Para obtener Niveles De adoración Diferentes Sigue siendo La búsqueda La intimidad Con el Señor Démosle un aplauso Fuerte al Señor Porque yo entiendo Que hay personas Con una unción Diferente La palabra dice Que hay una repartición De dones En el momento De hablar De la palabra Del Señor Pero no podemos Tener Como primera Cosa Esos beneficios Esos beneficios De ver a alguien Como producto Terminado Y entonces Uno dice Yo quiero eso De él Sin ignorar Que hay un proceso Detrás de eso Entonces de parte Del Señor Hermano Yo vengo a decirle Que tenemos que buscar Primero el reino De Dios Y su justicia Y todas esas Peticiones Que aún están pendientes Hermano Digo aún Porque el Señor Le va a contestar Conforme a nuestra madurez Y yo no le estoy diciendo Que yo soy el más maduro Usted sabe que Siempre que yo le vengo A predicar Es porque el Señor Ya ha hablado Y me ha dicho Germán Estás planchando En esto Deja de buscar Deja de buscar Los beneficios Por ejemplo Le voy a abrir Mi corazón ¿Me da permiso Abrirle mi corazón? Mire Yo veo A nuestro pastor Por ejemplo Yo veo a mi papá Y entonces yo entiendo Ahora después De mucho tiempo Los beneficios De ser un hijo Del Señor Veo con la autoridad Por ejemplo Que se para En el púlpito Y yo digo Yo quiero esa autoridad Una vez Le voy a contar Una vez vino Un apóstol aquí El apóstol Loto Azurdia Vino Ya estaba en aquel lado Fíjese estaba En aquel cuadrante Y él predicó De lo más sencillo Hermano De lo más sencillo Que yo pude ver Hermano Predicó algo Que usted y yo Ya sabemos Seguramente Pero él predicó Con una autoridad Que mi conclusión Fue Él es un general De Dios Entonces cuando él dice El Señor hará No solamente Lo escuchamos nosotros Sino que el mundo Espiritual lo escucha Porque él es un general Del Señor Y con eso me quedé yo Aunque yo dije Aunque sea un tema Muy sencillo Como él es un general En el mundo espiritual Como tenemos a nuestro pastor Por ejemplo Que es un general En el mundo espiritual Yo pudiera leer Por ejemplo Los temas del pastor Pero si yo no los he vivido Hermano Solo estaría hermano Hablando palabras vacías Porque hay una Hay una Hay una vestidura espiritual Hermano Que no se ha logrado Hermano Como Como la comida En el microondas Sino que se ha gestado Porque Dios es un Dios De procesos ¿Cuántos decimos amén? Así que el proceso Que podemos estar pasando En Cristo hermano Nos va a traer hermano Mejores instrumentos Como resultado Nos va a traer autoridad De parte del Señor Como resultado Entonces yo quiero invitarlo Quiero invitarlo Entonces yo decía Esta tarde Déjenme terminar la historia Porque así me pasa Yo decía Señor La conclusión que llegué Aquella vez Era que El apóstol Era un general En lo espiritual Era un general Él Él no solamente hablaba A oídos carnales Sino que Hablaba los espirituales Hablaba corazones Hablaba entidades Yo quería entender La autoridad Que había sobre él Y entonces Hoy por la tarde Cuando estaba leyendo Un poquito más acerca De lo que venía A compartir esta noche Yo dije Es cierto Pero los generales No se gestan hermano En la base militar Con aire acondicionado Con su saco bien planchado Con alguien que Que no sé si eso Pasa en el ejército O no Pero con alguien Que le lustre las botas Sino que el general Se gesta hermano En primera fila Como soldado Que le estoy queriendo Decir hermano Que usted puede parecer Un soldado En este momento Podemos parecer Soldados en la milicia Del Señor Pero tenemos que entender Que estamos en un proceso Hermano Diga conmigo proceso Y si buscamos nosotros Entender el proceso Si nosotros buscamos Primero el reino Y su justicia Entender las sendas De la casa del padre Vamos a llegar A ser generales Porque no añoramos El saco del general No sé si me voy a entender Yo no Yo ahora digo Señor yo quiero Quiero tener cuidado Con lo que añoro Quiero tener cuidado Porque yo no sé Los procesos Que están detrás De esa gran victoria Entonces yo quiero Yo quiero llevarlo A que A que podamos ver Que luego de todas Las pruebas Y las llenuras La búsqueda Que tuvo el Señor Jesús Luego de todo eso Mostrando primero eso Dijo Ustedes van a tener Autoridad Entonces la autoridad Del Señor Se gesta Buscándole Se gesta En medio de la presencia Del Señor Y usted y yo Estamos en el lugar Perfecto que es La casa del padre Amén Entonces mire No solamente Es recibir El Espíritu Santo Sino que Tenemos que llevar Una búsqueda Diferente Yo quiero que Usted me acompañe A Génesis 3 1 Porque yo quiero Que usted vea Desde donde Se gesta Desde donde Desde que momento Sucede esto De no buscar Primero Los frutos Sino que buscar El beneficio Del fruto Dice que la serpiente Un animal Más astuto Que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo La mujer Con que Dios Ha dicho Que no comáis De todo árbol Del huerto Sigamos un poquito Hermanos Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer No había problema Con el fruto Diga conmigo No había problema Con el fruto Sigamos Pero el fruto Del árbol De que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis Vemos que el Señor No No lo Da problema Cuando añoramos El fruto Porque él entiende Hermano Que por ejemplo Cuando usted entiende Al Cristo cósmico Cuando entendemos Que en cada En cada escenario Creacional Él tiene primado Por ejemplo Vemos al Señor Como la vid verdadera En el reino animal Vemos al Señor Como la vid verdadera En el reino animal Entonces Él no tiene problema Con el fruto Porque todos los frutos Tienen un proceso De muerte Diga conmigo Los frutos Tienen un proceso De muerte Pero de verdad Se me está durmiendo Hermana A mí me da pena Voy a Le voy a ponerle El aire más fuerte Para que no se me duerme Los frutos Tienen un proceso De muerte Entonces el Señor Entiende Y nos dice No hay problema Con los frutos Dice Entonces la serpiente Dijo a la mujer No vas a morir No te preocupes Sigamos hermanos Dice no vas a morir Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo del bien Y el mal Aquí lo que quiero Que podamos ver Es que Eva Se le olvida el fruto Y enfoca su mirada En el beneficio Del fruto Enfoca su mirada No en el fruto No en el proceso Sino que el beneficio Sin importar El fruto que sea Ella lo que quería Era la autoridad Ella lo que quería Y dice Y vio la mujer Que el árbol Era bueno para comer Que era agradable A los ojos Y el árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Entonces mire A Eva Desde el inicio Desde el génesis A ella se le Le cambia la perspectiva Al enemigo Y dice Yo voy a enfocarme En el beneficio Del fruto Yo voy a enfocarme En lo que el fruto da Pero no en el fruto mismo Usted sabe Como la palabra Del Señor Nos martilla Que tenemos que dar fruto ¿Cuántos decimos amén? La palabra Del Señor Nos martilla Que tenemos que ser Árboles que dan fruto Pero no nos dice Que estos frutos Van a traernos beneficios Aunque es lógico Que van a traer Sus beneficios Pero tenemos Que entender Que tenemos Que buscar primero Dígale que está La par suya Tenemos que buscar primero El reino Y su justicia Tenemos que buscar Primero los frutos Y no el beneficio Del fruto Entonces mire Decía ese verso Que estábamos leyendo Que la mujer En el momento Que come De este De este De este fruto No en fruto Sino que Ella va en búsqueda Del beneficio Del fruto Entonces dice Aquí hay varias cosas Hermano Porque Y vio mujer Y la mujer Que el árbol Era bueno Y estamos En una generación Hermano Que Que buscar El beneficio Del fruto Lo vemos Como bueno Fíjese Lo vemos Como que no hay problema Buscar el beneficio Del fruto Algunos Yo no sé Si usted Ha escuchado Una historia Que nuestro pastor Cuenta Que dice Que se le acercó Alguien Y le dijo Yo quiero ser Anciano Le dijo Y entonces Ah de verdad Y para qué Para dar Para poner órdenes Aquí dijo Él entendía Que la autoridad Por ejemplo De estos hombres De Dios Que están aquí Sentados esta noche Él lo que quería Era la autoridad Pero no quería El servicio No quería la búsqueda No quería nada Él buscaba El beneficio Del don Él buscaba El beneficio De la posición Entonces mire Estamos en un momento Donde esta generación Hermano Entiende que eso Está bien Y si nosotros Entendemos que eso Está bien hermano Los que vienen Detrás de nosotros Hermano Van a entender Lo mismo Y no vamos a poder Heredar uniones Porque no vamos a entender De procesos Yo quiero que usted Sepa el papel Que estamos jugando En esta generación Yo creo que usted Y yo somos hijos E hijas del Señor Y vamos a entender Que no nos van a Recordar Porque mire Yo decía Y es algo tan humano Es algo tan humano Mira este carrito Que nos dio el Señor Mira este carrito Que nos dio el Señor Tal vez le decimos A nuestros hijos No sé si usted Le ha pasado Amén Por ejemplo Yo a mi hijo Le digo Mira papito Te vamos a ir A comprar tenis Póngale Y entonces mira Y estos tenis ¿Quién me los dio? Jesús Le digo yo Mira esto es Porque somos hijos De Dios Le digo yo Usted sabe que Se me había Confundido un poco Que él quería ser Dinosaurio Y no sé si usted Estaba en esa prédica Y no quería ser Siervo del Señor Entonces yo le traté De martillar Y decirle No papito Vos estás aquí Porque el Señor Quiere Y porque el Señor Da Y aquí Y entonces todo Lo que le comprábamos Mira papito La casa donde Estamos viviendo El Señor Te la da El Señor Te la da Y hoy El Señor Me pasa el trailer Hermano De una manera Diferente Porque yo le estoy Enseñando a mi hijo Los beneficios De estar en el reino Cuanto decimos amén Y no está mal No está mal eso No, no, no No está mal Como que fuera comida Será que tengo hambre No está mal eso No está mal Y la verdad Que no está mal Pero le voy a decir algo Dámonos un aplauso Al Señor Tenemos que Yo quiero que mi hijo No recuerde Que lo que teníamos No quiero que solamente Recuerdo que Todo lo que teníamos Era de parte del Señor Pero yo quiero que Él en el momento Que se levante En un momento A la madrugada Me vea buscando Al Señor en la casa Yo quiero que Él me vea Porque mire Yo he visto El desarrollo Por ejemplo Nuestro pastor Y yo sé que Cuando son días De culto No se puede hacer Nada Y es por eso Que uno Uno dice siempre Yo quiero ser pastor Yo quiero Pero no entendemos Que hay un sacrificio Para ser pastor Hay un sacrificio Terrible Por ejemplo Familiar Para ser pastor Entonces mire Entonces mire Yo quiero que Mi hijo Recuerde más La búsqueda Que yo tuve Con el Señor Que los beneficios Que yo tuve Por medio del Señor Yo quiero Que mi hijo Diga Mi mamá Ella estaba En la presencia Del Señor Derramándose Y es por eso Que yo tenía Esto Yo no quiero Que él entienda Que fue por arte De magia Que usted y yo Somos bendecidos Aunque al final Nuestras obras Son como trapos De inmundicia La búsqueda Es obligatorio Hermano Así que no podemos Conformarnos Hermano Con no buscarle De una manera Diferente Porque queremos Los beneficios Del don Pero no queremos El don No queremos El peso De la gloria Del don Imagínese Usted se acuerda De hay hermanos Que han venido A predicar aquí Que en momentos De enfermedades Dios ha desarrollado Cosas hermosas Se paran con autoridad Y dice Pero en momentos De enfermedad Nadie lo quiere Yo no le estoy diciendo Que vamos A traer Maldición Para nuestras vidas Pero si le quiero decir Que no tenemos Que buscar El beneficio Del don Estamos 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 bien Hermano Entonces mire Fíjese que En este verso Me llama la atención Algo porque dice Que comieron Y ella le dio De comer a su marido Mire que tremendo Hermano Como en algún momento Nosotros como Cabezas de nuestro hogar Tenemos que Traer la palabra A nuestros hogares Cuanto decimos Amén Y no dejar Hermano Que se usurpe Nuestro lugar Yo no le estoy diciendo Que es malo En ningún momento Que la mujer Pueda decir Y que nuestra amada Como corona Que es nuestra En nuestra casa Que es lo que Tenemos que cuidar Lo que tenemos que honrar Como vasos más frágiles Ella es calidad Verdad que no podemos Vivir sin ellas Hermano Yo la verdad que Cuando mi esposa Va al salón O tiene alguna reunión De trabajo Y me deja Los dos niños Hermano Yo digo Bendita mujer La verdad Yo me puedo Quedar con uno Pero con los dos Dios santo Mi amor Cuanto te tardaste Como cuatro horas Mi amor Hace media hora Me fui Y me dice Dios santo Digo yo Pero ustedes hermano Y nosotros como cabeza En el momento Que el Señor Ha establecido A nosotros Como cabeza Del hogar Hermano Es para que Nosotros podamos Ser la luz En el hogar Que la guianza De parte del Señor Hermano Este la palabra Del Señor En nuestras bocas Cuanto decimos Amén Le quise poner Allí un Tal vez una notita Solamente Porque es necesario Que nosotros Como hombres de Dios La palabra Del Señor Este en nuestra boca Cuanto decimos Amén Entonces mire Esta mujer Se había Había centrado Sus ojos En el beneficio Del don Quiero que me acompañe Porque estamos En una generación Que tenemos Que tomar Las riendas De este asunto Y decir Yo le voy A enseñar A mi hijo Mira aquel Aquela canción Que dice Si no hubiera infierno Igual te amaría Imagínese Esa canción No habla Que nosotros Estamos con el Señor Ni usted está En esta casa Por los beneficios Que Dios le da Sino que usted Está en esta casa Porque ha entendido Los senderos Ha entendido Las habitaciones Del Padre Porque en su presencia Encontramos algo Que nadie más Nos puede dar Ni es tangible Es por eso Que usted En tiempos de prueba La gente No entiende Que usted Venga a buscar Del Señor Pero solamente El que tiene Ese Espíritu Santo Podemos entender Que aquí venimos A depositar Nuestras cargas Que aquí venimos A buscar refugio Que aquí La cuestión Es diferente Entonces si le Mostramos nosotros A esta generación Que viene algo Diferente Que no anhele Ser anciano Por el parqueo Atrás Sino que anhele Ser alguien Que le sirve Al Señor Que no importa Si predica aquí O predica en el parque No importa si danza Arriba o danza abajo No importa si canta En el último O canta en micrófono El Señor Nos escucha Mire hermanos Si nosotros Entendemos eso Pero tenemos Que trasladarlo Dígale que esta La persona Tenemos que Trasladarlo Valga este momento De noticias Para decirles Hermano Hay una juventud Que se está perdiendo Y usted y yo Tenemos que ser luz En medio de las Tinieblas Si alguien quisiera Trabajar con jóvenes Hermano La mieza es mucha Hay una gran necesidad Para alguien Que haya conocido Al Señor Como usted y yo Lo conocemos Entonces mire Tenemos que enseñar Que en la casa Del Padre Hay bendiciones Hermano Mire vamos a seguir Porque me voy a adelantar Cuando me emociono Pero viene y hay un hombre Que se llama Giese Y vemos a un hombre Que logra cortar Hermano Con la sucesión De unciones Con la sucesión De regalos De parte del Señor Y se lo voy a leer Yo dice en Segunda Reyes 5.13 Que Nahamán Estaba enfermo Había lepra En él Y entonces dice Que A toda su compañía Nahamán Estaba buscando Al profeta Y entonces Eliseo Lo manda Hacer algo Que para él Le parecía Una humillación Pero usted Ya sabe La historia Yo no quiero Yo no quiero Centrarme en esto Pero cuando Sus criados Se dan cuenta Que Nahamán No muy quería Le dicen Mira tenés Que tratar Porque Es la única Esperanza Que tenés Que el Señor Te sane Y entonces Llega Eliseo Le dice Le da las indicaciones Él es sano Y entonces Nahamán Quiere darle Una ofrenda No hay nada De malo En la ofrenda Hermano No hay nada De malo Que alguien Lo quiera honrar Al siervo Del Señor Cuando usted Ve un siervo Y usted lo quiere Honrar De parte del Señor En su corazón Hemos sido Instruidos Que no se impone Nada Y que hay ofrendas Aún mayores Que es nuestra vida Nuestro servicio Nuestra alabanza Nuestra adoración Que cualquier dinero Eso lo tenemos claro Pero mire Él quería honrar Al liceo Y le dice No yo no necesito Nada de esto Le voy a leer Que verso es Dice Dice El 516 Dice Mas el dijo Vive Jehová En cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Y le instaba Que aceptara Alguna cosa Pero él no quiso Mire liceo Hacía milagros Sin ningún tipo De cobro Hacía milagros De gratis Porque él había Recibido hermano Por misericordia El don Él no podía vender Algo que había Recibido por misericordia Y entonces Él buscaba Él no buscaba El beneficio Del don Él no buscaba El beneficio Del don De sanidad Él no buscaba La ofrenda Cuando iba a predicar Él no buscaba Hermano El beneficio De que en algún momento En alguna situación En algún lugar Terrenal o humano Hay un beneficio Él buscaba Simplemente Ser usado Por el Señor ¿Cuántos estamos listos Para ser usados Por el Señor? Si usted está listo Para ser usado Por el Señor Tiene que buscar Primero hermano En medio De la presencia Del Señor Que él pueda Soplar hermano Aliento de vida En nosotros Y podamos recibir Ese don Pero si en algún momento Queremos recibir el don Para pararnos Aquí enfrente Y de ser fuera Y que se caigan Varios Hermano Estamos buscando Mal Y entonces Eliseo Entendía Que él estaba Viendo hermano Que no había Ningún beneficio Para los hijos Del Señor Y para nosotros Como hijos Hermano Los beneficios Quedan en segundo plano Diga conmigo Los beneficios Quedan en segundo plano Lo que nosotros Nos debería De pertenecer Queda en segundo plano Lo que queremos Es ser utilizados ¿Cuántos decimos amén? Yo quiero ser utilizado Señor Yo quiero Que la gloria Del Señor Este conmigo Pero entiendo Que esto no es de gratis Entiendo que es una búsqueda De parte del Señor Entonces mire Tenemos que estar seguros Hermano Como padres O como esta generación Que tenemos que enseñarle A nuestros hijos La búsqueda correcta Dice el 520 Entonces Giesi Criado de Eliseo El varón de Dios Dijo Y aquí mi Señor Estorbo a este sirio A Naamán Mire lo que dice Que lo estorbo Para que diera su ofrenda No tomando De su mano Las cosas Que había traído Vive Jehová Que correré Yo tras él Y tomaré De él Alguna cosa Usted sabe La historia Pero Eliseo había heredado De Elías Él había heredado De Elías Y Giesi Hereda de Eliseo No hereda de Eliseo Nada Sino que Hereda de Naamán Lepra Diga conmigo Lepra Mire que en vez De un manto De unción Y de gloria Viene sobre el Lepra Entonces Él no hereda Ni la porción De Eliseo Sino que pone Sus ojos En el beneficio Pone sus ojos En la ofrenda Pone sus ojos En una gloria Que no le pertenecía A él Mire Yo le decía Señor Mire le voy a contar Algo muy íntimo Siempre meto las patas Cuando comienzo Con esa Con esa oración Fíjese Pero le voy a contar Algo Fíjese que Al principio Cuando me tocaba Predicar Me iba Crónicas Fíjese Para ver Cómo había Salido en las fotos Hermano Decepción Ese de mí Hermano Y es por eso Que yo creo Que el Señor Me ha puesto Más gordito Para que Igual saliste Gordito Así que No te pongas A verte Fíjese Que yo iba A verme A ver Cómo me quedaba El traje Que llevaba La combinación Que llevaba El traje De mi papá Que llevaba Usted ya sabe A ver A quién Le queda mejor Imagínese Hermano Qué terrible Entonces Fíjese Que este Que iba En búsqueda Del beneficio Del milagro Del beneficio De ser usado Por el Señor No hereda Sino que hereda Lepra Y es lo que roba Hermano Dice en verso Más adelante Que él roba Y lleva Para su casa Y miren Lo terrible Hermano Diga 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 El que está La par suya Que estás llevando A tu casa Que estamos Llevando A nuestra casa Fíjese Que él roba Al Señor Lo que es De él Y dice El 524 Y así llegó A un lugar Secreto Lo tomó De manos De ellos Y la guardó En la casa Y luego Mandó A los hombres Que se fuesen Fíjese Que en algún Momento Cuando añoramos El beneficio Lo que estamos Haciendo Es robándole La gloria Al Señor Fíjese Estamos robándole La gloria Al Señor Estamos robando La ofrenda Del Señor Y el problema De no tener Esa perspectiva De Cristo Y no entender Que tenemos Que buscar Primero Entender Su reino Y su justicia Es que heredamos Hermano Lepra Que traemos A nuestra casa Maldición Y miren Lo terrible Hermano De ser alguien Que corta La herencia Hermano Yo no estoy Hablando Hermano Con ningún Gies Y nosotros Somos una Generación De liceos Que va a heredar El doble Porción De la unción De nuestros Antepasados Eso lo tenemos Claro Cuando decimos Amén Pero le voy A decir Algo De esto Eliseo Había Entendido Hermano Había Caminado Con elías Antes De pedir La doble Porción Él sabía Que había Un peso De gloria Él sabía Que había Un peso De esta unción Él sabía Que había Un compromiso Pero Giesi Había Puesto Sus ojos En el Beneficio Y entonces En el 26 Dice Entonces Le dijo No estaba También allí Mire hermano Esto es algo Tremendo Mire el 25 Vamos a retroceder Dice Y Eliseo Entró Entró el siervo Perdón Y Eliseo Le dijo De dónde Vienes Giesi Y él Le dijo Tu siervo No había Ido A ninguna Parte Estaba Mintiendo El mentiroso Giesi Y dice Segundo Reyes 5 26 Y entonces Le dijo No estaba Allí mi corazón Cuando el hombre Volvió de su carro A recibirte Mire que lo que Recibe Giesi Pudo haber Recibido En sus ojos De una manera Mala Los beneficios Sé lo que quería Era algo Él quería Los beneficios Del don Pero no heredaron Corazones Diga conmigo No heredó corazón Hermanos Si nosotros Podemos dejarle Una herencia A nuestros hijos Es que sean Hermanos Que puedan heredar Ese corazón Dispuesto Que usted y yo Tenemos para Con el Señor Hermanos Los carros Las casas Quedan en segundo plano Seguramente Somos hijos de Dios Y vamos a heredar Hermanos Bendiciones para Nuestras generaciones Cuando decimos Amén Pero mayor bendición Que un corazón Sincero Que busca Que busca Al Señor Alguien que tu hijo Diga Yo recuerdo Que en las madrugadas Él buscaba Al Señor Yo recuerdo Que él se hacía Más vil En medio de la danza Yo recuerdo Que él Él estaba Y había sido Luz siempre En mi casa Porque hermano Eso vale mucho más Que cualquier carro O casa Que lo hayamos A dejar A nuestros hijos Entonces Él había heredado Él había heredado Todo Quizás Giese dijo Yo ya heredé Y yo voy Ahora voy a tomar Beneficio Pero no había Heredado el corazón Es por eso Que Eliseo Le dice No estaba Mi corazón Ahí verdad Giese Él entendió Que no había Heredado el corazón Entonces mire Usted sabe Lo que pasa Usted sabe Lo que pasa Más adelante La lepra Viene sobre Giese Y cuando hablamos De lepra Hermano La lepra Se trataba Se trataba Con un aislamiento Con soledad Diga conmigo Soledad Fíjese que La palabra Cuando habla De lepra Habla de impureza De insensibilidad De llagas En el hogar Entonces yo Entendía Hermano Que cuando Nosotros Mostramos Los beneficios De parte Del Señor Y no mostramos La búsqueda Del Señor No buscamos La búsqueda Sino que Solo buscamos La posición Solo buscamos Quizás Figurar Dentro de la casa Del Padre Que terrible Hermano Que podamos Solamente Figurar En medio De la casa Del Padre Pero no le Querramos servir Hermano Nosotros somos Una generación Que le sirve Al Señor Cuanto decimos Amén Hemos entendido Hermano Que estar en la casa Del Señor Figurando en nuestro Asiento Hermano No nos es suficiente Para nosotros No es suficiente Para los que Anhelan algo más Entonces mire Este hombre Había llevado A su casa Hermano Lepra Ese hombre Había llevado A su casa Maldición Había llevado Soledad Había llevado Hermano A aislamiento Esta noche El Señor Nos ha dado Su palabra Para que usted Y yo Si hay algo Hermano De lepra En nuestro hogar Si hay algo De maldición Si hay algo De aislamiento De soledad Esta noche En el nombre Poderoso De Jesús Lo vamos a reprender Y vamos a enderezar Nuestro camino A una búsqueda Genuina ¿Cuántos decimos Amén? Hermano La fórmula No ha cambiado Dígale que está La par suya La fórmula No ha cambiado El ayuno Y la oración A los que no le gustan El ayuno Es porque les gusta Comer Hermano Aleluya Dice el hermano Creo que le gusta Comer Igual a mí Hermano Las batallas Nuestras Hermano No las ganamos Hermano En un púlpito En el reino Del Señor Las batallas Las ganamos De rodillas Hermano En la búsqueda En la búsqueda De la presencia Es por eso Que algunos Hermano Me decían Dame un aplauso Fuerte al Señor Es por eso Hermano Que cuando Con otros Predicamos ¿Verdad? Y nos toca Dar la palabra El Señor Tiene que haber Una administración Tiene que haber Una administración Le tenemos que decir Al Señor Aquí estoy Señor Tu palabra Acalado En mi corazón Quiero buscarte De la manera Correcta Te he buscado De una manera Incorrecta Te he buscado Por los beneficios De tu reino No por quien Eres tú Imagínese Que en el Señor Nos viene Con una visión Se nos aparece Un ángel Y nos dice No va a haber infierno Todos nos vamos a ir Dice el Señor Todos nos vamos a ir Hermano Si Y no va a haber infierno Para nosotros Eso es cierto No importa tu caminar Dice el Señor No importa Que estés Marcado O no Que aceptes Al Señor O no Siempre te vas a ir Cuantos hermanos Nos fuéramos De la iglesia Sabiendo hermano Que ya no hay infierno Sabiendo que ya no hay Perdición Sabiendo que nos va a seguir Yendo calidad Pero cuantos hermanos De nosotros Pudiéramos seguir buscando El Señor Porque le necesitamos Cuantos seguimos Buscando el Señor No por sus beneficios En medio de la prueba Seguimos buscándole Usted y yo Estamos pasando Una prueba en común Y es hermano Cuando más tenemos Que buscar del Señor Es cuando más Él está más cerca De nosotros hermano A pesar que En la perspectiva humana Él nos haya abandonado A pesar que uno Dice Señor Yo no sé Qué pasó aquí Dónde está Señor Él está a la par De nosotros Y es por eso Que no desmayamos Y es por eso Que esta prueba No es para morirse Decía la profecía Es porque nosotros Entendemos que Que hay delicias En el reino Hay delicias Que no son tangibles Hay delicias Que no dan beneficios Terrenales Sino que hay Beneficios espirituales Imagínese que usted Y yo pudiéramos Entender eso hermano Se imagina Que usted y yo Buscáramos al Señor De una manera Incondicional Sin importar Que nos vaya bien Y nos vaya mal La palabra bendición Es estar seguro Dile que está La par suya Estamos seguros No solamente Es estar prosperado Es estar seguro Ponía un ejemplo Un profesor Y decía Si la palabra bendición Es estar seguro Hermano Por ejemplo El hermano El servidor Y yo Fuimos a Buscar un trabajo A él se lo dieron Y a mí no me lo dieron Por el pelo A él no se lo dieron Y a mí tampoco A él sí se lo dieron A él sí se lo dieron Y al servidor Se lo dieron Y a mí no Eso no significa Hermano Que él sea bendecido Y yo no sea bendecido Eso significa Que su seguridad Estaba en ese trabajo Pero mi seguridad Está en algo más En el Señor Yo sigo estando bendecido Entonces miren Nuestra búsqueda Tiene que ser diferente Dígale que está La par suya Nuestra búsqueda Debe de ser diferente Quiero que me acompañe Cuánto tiempo Llevaré Siempre se me olvida Hombre perdón Hechos 751 Porque hemos visto Ejemplos donde Se han desenfocado Ejemplos quizás Donde ellos No buscaron primero El reino y su justicia No buscaron primero La búsqueda No buscaron primero Yo que sé Ese clamor Buscaron los beneficios Pero mire Hechos 751 Lo dice Antes de terminar Su discurso Esteban Les dijo A los de la Junta Suprema Ustedes son muy tercos No entienden El mensaje de Dios Son igual que Sus antepasados Siempre han desobedecido El Espíritu Santo Ellos trataron mal A los profetas Y mataron A los que habían Anunciado La venida De Jesús El Mesías Al que ustedes Traicionaron Y mataron Mire Esteban Estaba dando Palabra del Señor Y por medio De los ángeles Todos ustedes Recibieron la ley De Dios Pero no La han obedecido Al escuchar esto Hermano Ellos se enojan La Junta Suprema Se enfurece Mucho Contra Esteban Y mire El ejemplo Que Esteban Está dando En ese momento Sin darse cuenta Nosotros estamos Dando un gran ejemplo Sin darnos cuenta Hermano Un ejemplo A nuestros hijos Sin darnos cuenta Nuestros hijos Ven que la cosa Está difícil Y nosotros Seguimos buscando Al Señor Nos ve que la cosa Aparentemente No está cambiando Pero en el ángulo Espiritual estamos Hermano Nuestra ayuda Está hermano A las puertas La salvación Del Señor Está a las puertas Y nosotros Estamos dando Testimonio De eso Sin darnos cuenta Nuestras aflicciones Las pruebas Y todo lo que Pudieron pasar Si usted se ha sostenido En Cristo Jesús Y usted ha creído Usted ha dado Un mejor testimonio Que predicar En un púlpito Hermano Usted ha dado Un testimonio Hermano Que nuestra fortaleza Está en la fortaleza Está en la fortaleza Del Señor Y no nuestras Fuerzas humanas Entonces mire Llega este hombre Y ve algo maravilloso Dice pero como Esteban Dice por medio Vamos a ver Como Esteban Tenía el poder Del Espíritu Santo Cuando tenemos El poder Del Espíritu Santo Miró al cielo Y vio a Dios En todo su poder Al lado derecho De Dios Estaba Jesús De pie Entonces Esteban Dijo Veo el cielo Abierto Y veo también A Jesús El Hijo Del hombre De pie En el lugar De honor Yo le quiero Preguntar Que estaba pasando Hermano En el momento Que estaba pasando En el mundo Terrenal En ese momento Estaba pasando Acaso algo De lo que estaba Viendo Esteban Hermano No estaba pasando Eso Estaba pasando Todo lo contrario Lo estaban matando Hermano Lo estaban matando Él estaba siendo apedreado Él estaba siendo golpeado Él estaba siendo humillado Mas Esteban Estaba viendo Algo sobrenatural Esteban Tenía su vista Hermano Sin importar Los beneficios Tenían su vista En Cristo Entonces mire Todo este escenario No solamente Lo ve Esteban Porque dice En el 758 Luego que Atacan a Esteban Lo arrastraron Fuera de la ciudad Y empezaron A apedrearlo Los que habían Acusado Falsamente Se quitaron Sus mantos Y lo dejaron A los pies De un joven Llamado Saulo Diga conmigo Saulo Este es el primer Momento Donde aquel Saulo Que luego es Pablo Hermano Aparece En la escritura Y este Sacrificio De amor Que estaba Haciendo Esteban No solamente Lo estaba Viendo Esteban No solamente Ese ángulo Espiritual Lo vio Esteban Sino que lo vio Ese muchacho Que se llama Saulo Ese ejemplo De vida Ese ejemplo Que dijo Dios Santo Este hombre Porque él En ese momento No lo entendía Con la mente Pero en su corazón Estaba recibiendo Una enseñanza De vida Usted sabe Lo que es Pablo Luego Quizás es El mayor De los apóstoles Pablo Tenía algo Diferente A los demás Él nos trae Reconciliación Hay un verso Donde dice Que lo apedrean De una ciudad Él sale Y toma aire Y vuelve a entrar Que fue Lo que presenció Pablo Hermano Presenció Que con la pasión Con la que Esteban Vivía Hermano No importaba Lo que pasaba Si moría En el nombre De Jesús Que le estoy Queriendo decir Yo le estoy Diciendo Que usted Y yo No vamos A morir Para poner Un buen Ejemplo Pero lo que Le estoy Queriendo Decir Es que No importa Hermano Si hemos Estado En pruebas Si nosotros Hermano Nos paramos Firme Delante Del Señor Esa firmeza Con la que El Señor Hermano Nos ha Sostenido Y mientras Mucha gente Hermano Se sigue Perdiendo Usted y yo Estamos Buscándole Al Señor Mientras Que nuestro Esposo No viene Mientras Que nuestra Esposa No viene Mientras Nuestros hijos No están Aquí Quizás Todos Note Usted Que el Que estaba Viendo Esto Era Saulo Todavía No era Pablo Hermano Pero esa Enseñanza De buscar Y poner Los ojos De buscar Primeramente El reino Y su justicia La absorbió La absorbió Un saulo La absorbió Un saulo Dígale Que está La par Suya La absorbió Un saulo Si en algún Momento Pablo Es enseñado Cómo Llevar El evangelio Del Señor De una Manera No ficticia De una Manera Sin beneficios De una Manera Espiritual De una Manera Correcta Hermano Es en ese Momento Que le estoy Queriendo Decir Hermano Germán Ya rato Estás con Él Si no No Decís Nada Lo que Yo le Quiero Decir Hermano Que el Ejemplo Que estamos Poniendo En nuestras Generaciones Es de una Búsqueda Real Es de una Búsqueda Real Que le Buscamos Al Señor Sea aquí Sea en Nuestra Casa Sea bañándonos Sea en Un micrófono Y aquellos Que todavía Son saulos Hermano En algún Momento Esa Enseñanza Que hemos Dado De vida Los va A transformar Para buscar Al Señor Con la Misma Pasión Que nosotros Le buscamos Esteban No sabía Lo que Estaba Haciendo Esteban No sabía Que él Había Hermano Impregnado De una Pasión Que iba A dormir Por un Tiempo Que iba A dormir Por un Tiempo Porque Pablo Persiguió Cristianos Pero en Algún Momento Con esa Misma Pasión Que Perseguía Hablaba La palabra Del Señor Yo estoy Llamando Para que Usted Tenga Fe Hermano Que su Caminar Ha inspirado A su Familia Que su Caminar Que su Constancia En el Señor Ha inspirado A su Familia Porque usted No ha visto Los beneficios De ser Hijo Usted 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 Lo que quiere Es entender Que es Hijo Usted Lo que Quiere Es entender Cómo Entrar Y cómo Salir De la Presencia Y es Por eso Que nuestros Logros Y nuestras Cosechas En el Señor Van a Venir Por añadidura Porque Hemos puesto Nuestros ojos En el Beneficio Es por eso Hermano Que nosotros Tenemos que Creerle Al Señor Que cuando Esas Sillas Vacías Hermano En algún Momento Estarán Llenas De nuestra Familia Porque Hemos sido Luz En medio De las Tinieblas Hemos sido Luz En nuestra Casa En nuestro Trabajo Tenemos Que dejar De añorar Hermano Tener Hermano Un estadio Lleno De personas Que aceptan Al Señor Si todavía No tenemos Una casa Llena Que ha Aceptado Al Señor Usted Ya sabe Lo que le Pasó A lo Del Dinosaurio Yo quedé Sorprendido Dije yo A todo el Mundo Le hablo Del Señor Me toca Dar clases Aquí Voy Para allá Voy A hablar Con los Hermanos Y a mi Hijo No le Hablo Lo suficiente Del Señor Pero yo Esta tarde Entendí Hermano Que por más Que yo Le hable Lo que Él necesita Es un Ejemplo Él necesita Tu ejemplo De búsqueda Genuina Él necesita Hermano Tu ejemplo Que no busca El beneficio Del reino Mira hermanos Si nosotros Entendemos Que la La clave De la Casa Del Señor Es el Servicio Usted Y yo Vamos a Predicar Sin abrir La boca Porque estamos En una Generación Que quiere Respuesta Para todo Que es más Inteligente Hermano Que nuestra Generación Ellos quieren Decir Y por qué Piden Ofrenda Y por qué Tienes que Llegar Y vos No predicas En lugares En lugares Peligrosos A sólo Allá Donde Hay aire Condicionado Ellos Tienen Muchas Preguntas Pero nuestro Caminar No da Respuestas Hermano Esta noche Tenemos Hermano Que cambiar Nuestro Caminar Porque puede Que la luz A nuestros Hogares Hermano La luz A su Esposo La luz A su Esposa Sus hijos No ha Llegado De manera Clara Porque queremos Predicar Hermano Con nuestra Boca Y no con Nuestros Actos Imagínese Que Esteban Hubiera Sabido Lo que Estaba Haciendo Que estaba Instruyendo El apóstol Pablo Y hablándole De pasión Había una Prédica Hermosa De pasión Hermano En la Muerte De este Mártir Imagínese Hermano Que usted Y yo En tiempos De dificultad En tiempos De prueba Económica En tiempos De enfermedad Estemos Nuestros Pies Fijos En Cristo Confiando En Él Sus vecinos Su gente Del trabajo Su esposo Su esposa Nuestros hijos A ellos Les estamos Predicando A ellos Les estamos Predicando Quizás A Saulos Que no tienen Idea Que van a ser Bases De este Ministerio De la Iglesia De Cristo Pero usted Y yo Tenemos que Fijar Hermano Fijar Nuestra Nuestra Vista Tenemos que Fijar Nuestra Proyección Tenemos que Fijar Ese evangelio Hermoso Que el Señor Nos ha Dado Hermano En nuestro Caminar Dígale Que estar A par Suya Nuestro Caminar Debe De ser Diferente Entonces Yo quiero Que usted Sepa Que esto Fue Lo que Presenció Pablo Yo Cuando nuestra Pastora Habla De algunas Cosas O nuestra Pastora Hablaba De algunas Cosas Yo no La Entendía Yo no La Entendía Pero A pesar Que Yo no La Entendía Yo le Decía El Señor Yo quiero Heredar Esa pasión Que ella Tiene Yo quiero Heredar Esa pasión Con la Que ella Te alaba Hermano Y eso No puede Ser Enseñado En unos Seminarios Con Con Power Ni con Un par De slides Eso Tiene Que Ser Hermano Enseñado En la Presencia Del Señor Cuando decimos Amén Quiero Terminar Hermano Dios me lo Bendiga Gloria Al Señor Como el Señor Él recibe Saulo Recibe Frutos No recibe Beneficios Él recibe Frutos Dígale que está La par Suya Él recibe Frutos Él ve Los frutos Y con Su hermano Con su mente Con sus ojos Terrenales Estaba viendo Que alguien Lo estaban Matando Pero en el Ámbito Espiritual Estaban Viendo Hermano A un Soldado De Jehová Hermano Que estaba Firme En tiempos De batalla Quiero Que me Acompañe El último Verso Hermano Lucas 15 3 No sé Cuánto Tiempo Llevaré 52 Creo que Mentira El hermano Carlos Dice No muchos Días Después Juntándolo Todo el Hijo Menor Se fue Lejos A una Provincia Apartada Y ahí Desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente Él Desperdicia Todo lo Que a Él Todo su herencia Él La desperdicia Él Desperdicia Todo lo Que a Él Le Corresponde Dice El 14 Y cuando Lo había Malgastado Todo Vino Una Gran Hambre En Aquella Provincia Y comenzó A faltarle Y se Arrimó Uno de los Ciudadanos De aquella Tierra El cual Envió A su Hacienda Para que Apacentase Cerdos Y deseaba Llenar Su vientre De Algarrobas Que comían Los cerdos Pero Nadie Le daba Mire Lo que En algún momento Deseaba Deseamos Llenar Hermano Nuestro Vientre Espiritual Usted Ha escuchado El Evangelio Light Hermano El Evangelio Light El Evangelio Light No existe El Evangelio Light No es Evangelio Hermano Usted y yo Vamos a Mostrar Hermano No vamos A querer Llenar Nuestro Vientre Hermano De Algarrobas Es Pobreza Porque vamos A cosechar Pobreza Espiritual Para nuestro Hogar Pobreza Espiritual Para nuestros Hijos Pobreza Espiritual Para nosotros Usted y yo Hermano Queremos Poner En nuestro Vientre Hermano El aceite De parte Del Señor Su unción Que eso va A traer Hermano Frutos Hermano Que los demás Van a poder Comer Y disfrutar Entonces Mire Dicen El 17 Y volviendo En si Dijo Cuantos Jornaleros En la casa De mi Padre Tienen abundancia De pan Y yo Aquí Perezco De hambre El hijo Pródigo Ya sabía Que había Pan Al parecer Él ya sabía Que ya había Que había Abundancia De pan Pero le fue Necesario Hermano Desperdiciar Toda su Herencia Diga conmigo Nuestra herencia Y el punto De vista Que quiero Darle hoy Seguramente Usted ya lo había Escuchado Pero no quiero Darle el punto De vista Normal y habitual A este verso De la palabra Porque Aquí Él se da cuenta Que la abundancia De pan Hermano En la casa Del padre Se da cuenta Cuando él ya no Tenía nada Que ofrecer Cuando él ya no Tenía nada Él se da cuenta Que hay abundancia De pan Y entonces En el momento Que él regresa Hermano Él era un hijo Que servía Fíjese Él era un hijo Que servía Porque en el momento Que él regresa A él no le importan Los beneficios De la casa Porque ya no tenía Ninguno Aparentemente Su herencia Llegaba hasta ahí Ya no había En ningún momento Beneficios En la casa Del padre Pero lo que Él traía En mente Era servir Al señor Cuantos Traemos en mente Servir al señor Hermano Él traía En mente No traía Volver a la cama Donde él estaba Volver a la comodidad Prender el aire Acondicionado En la casa Del padre Es lo que quería Era servirle Al señor Le fue necesario No tener herencia Para entender Que en la casa Del padre Abundaba el pan Él entiende Hermano Que él no quiere Beneficios Él no quiere Beneficios Él no quiere Herencia Él quiere Servir Lo que él quería Hermano Realmente Era servir Era regresar A la casa Del padre Fíjese Era lo que quería Él quería Ser un jornalero Él no importaba Lo que quería Era estar Cerca del padre Y yo no le digo Que este ángulo Hermano Que le quiero dar Hermano Es que No hace falta Nada Lo que corresponde Para esta gloria Que nosotros Estamos prontos A ver Hermano Nuestra herencia No sirve Nuestra Lo que a nosotros Nos Lo que a nosotros Nos corresponde Lo que nosotros Tenemos No sirve Hermano Nuestras Virtudes Nuestra manera De hablar Nuestros Nuestros beneficios No sirven En la casa Del pan Él llegó Con el simple Hecho Que él quería Servir Y estar cerca De su padre Nuestra búsqueda Hermano Esta noche Hermano Tiene que ser La cercanía Del padre Y solamente eso Tenemos que Buscar Primeramente Estar cerca De nuestro padre Y cuando Él dice Yo no soy Digno De ser Llamado Tu hijo Hazme Como uno De tus jornaleros Él traía Él traía un solo Propósito Que era el servicio Sin importar Los beneficios Y es ahí Donde el señor Dice Estamos listos Para otro tipo De herencia Estamos listos Para otro tipo De herencia Hermano Porque en cuanto Se termina Una herencia Que nos corresponde Hay una herencia Que a ti Ni a mí No nos debería De corresponder Hay una herencia Que es aún mayor Que es la de nuestro Padre Hay una herencia Hermano Que es aún mejor Hermano Mire le voy a decir Algo La verdadera herencia Hermano Que usted y yo Nos corresponde No es nuestro Tesoro propio Es el tesoro De nuestro padre Pero teníamos Que llegar Tenemos que buscarle Al señor De manera diferente ¿Por qué venimos Hermano Al señor Sin nada Que ofrecerle Al mundo Que terrible Vine al señor Cuando ya estaba Enfermo Vine al señor Cuando me querían Matar Vine al señor Sin trabajo Ahí fue donde Busqué señor Pero es que Tenemos que entender Que en el reino En su justicia Es al revés Hermano En su justicia Es al revés Porque en cuanto Termina nuestra herencia Nuestras virtudes Lo que tenemos Lo terrenal Comienza lo espiritual Comienza hermano El señor A bendecirnos De una manera Que no tenemos idea Mire Dice Lucas 15 20 Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Diga conmigo Misericordia Eso estamos Buscándote señor Estamos buscando Tu misericordia Esta noche Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el padre Le dice a sus siervos Saquen De mi tesoro Diga conmigo El tesoro Del padre Él llegó A buscar Servirle al señor Sin nada Él llega Con lo único Que llega Es con mal olor Con lo único Que llega Seguramente Llega con piojo Llega sucio Pero el señor Hermano En el reino En su justicia Hermano Hemos calificado Para la herencia Del padre Hemos calificado Para una herencia A un mayor Cuando decimos Amén Cuando estamos Listos hermano Para que Mire le voy a decir Algo Lo que usted Y a mí nos corresponde Como hijos Es hermoso Por eso le decía Yo que es un ángulo Diferente Porque lógicamente Como hijos Del señor Tenemos una herencia Hermosa Porque somos hijos Somos coherederos Con el amén Pero él se había Gastado todo Él se lo había Gastado todo Lo que le correspondía Pero él buscó Primero servirle Al señor Dice El 23 Y el 24 Traer el becerro Gordo Y matarlo Y comamos Hagamos fiesta Porque este mi hijo Había muerto Y ha revivido Si los hermanos De la avanza Pueden subir Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Él aquí Ya no tenía Nada que le Correspondiera Pero ya había Entendido La casa Del padre Ya había Entendido Que la casa Del padre Había abundado Que había Abundancia De pan Con lo que Le correspondía No lograba Ver No lograba Entrar a la Casa del padre Pero ahora Que venía Sin nada Ahora en la Perspectiva de Cristo Estaba listo Para una gloria A un mayor Y entonces Ahora recibe Una herencia Mejor Que la De nuestro Padre Entonces yo Le quiero Decir Hermano Que si Venimos A buscar Al Señor En tiempos De dificultad Puede Que no Traigamos Nada Puede Que aparentemente Ya nos Hemos Gastado Nuestra Herencia Todo lo Que nos Correspondía Todo lo Que nos Iba Servir Hermano Para vivir En la Casa del Padre Cómodamente Nos lo Gastamos Si así Hemos Venido Esta Noche El Señor Nos dice Ahora hay una Mejor herencia Para ti Ahora hay una Mejor herencia Para los que Buscamos Primero el Reino De Dios Y su Justicia Él buscó Primeramente Servirle Al Señor Y mire Su hijo Mayor Estaba En el Campo Y cuando Vino Llegó Cerca De la Casa Mire Donde Estaba Él Estaba Lejos De Casa Diga Conmigo Lejos De Casa Oyo La Música Y Las Danzas Mire Cómo Hay Personas Hermano Y en el Nombre Poderoso De Jesús No Pueden Haber Más Personas En este Templo Parecidas Que Estando En casa Estamos Lejos De la Casa Del Padre Estando En la Iglesia Estamos Lejos Del Padre El Padre Extrañaba Tanto A este Hijo Porque A pesar De Ser Fallón Como Usted Y Yo Él Le Servía Él Era El Que Estaba Con El Padre Es Por eso Que dice Aquel Verso En la Biblia Que Como Que El Señor Perdona Como Aquel Que Perdona Al Hijo Que Sirve El Mayor A pesar Que Se Había Quedado En Casa Y Miren Lo Terrible Dice Se Enoja El Hermano Y Sale A Su Padre Y Le Dice Aquí Tantos Años He Servido No Te Dos Obedecido Jamás Y Nunca Me Has Dado Ni Un Cabrito Miren Este Seguía Viendo Los Beneficios De La Casa Del Padre Él No Estaba Viendo Estar Cerca De Su Padre Porque Dice Y Nunca Me Ha Dado Ni Un Cabrito Para Gozarme Con Mis Amigos Y No Quería Gozarse Con Su Padre El Quería El Beneficio De La Casa Dice Pero Cuando Vino Este Tu Hijo Que Ha Consumido Tus Bienes Con Rameras Has Hecho Matar Para Él El Becerro Gordo Porque Este Hijo Hermano Buscó La Casa Del Padre Sin Poner Su Mirada En Los Beneficios Esta Noche Hermano El Espíritu Santo Nos Impulsa A Que Enderecemos Nuestra Búsqueda Que Todos Los Anhelos De Su Corazón Seguramente Vendrán Pero Vendrán Por Añadidura Que Toda Esa Lepra En Su Hogar De Toda Esa Maldición Que En Algún Momento Pudo Haber Tocado Las Puertas De Su Hogar Hermano Ahora Entendemos Que Quizás Es Porque No Le Hemos Buscado Al Señor Primeramente No Hemos Querido Entender Hermano Su Casa Sino Que Vamos En Pos De Los Beneficios Quiero Que Donde Está Usted Pueda Ponerse De Pie Esta Noche Porque El Señor Nos Ha Llevado La Gran Responsabilidad De La Palabra De Esta Noche Que Si Usted Y Yo Enderezamos Nuestra Búsqueda No Para Los Beneficios Sino Para Estar Cerca Del Padre No Para Nuestros Beneficios Sino Para Servirle Al Señor Si Usted Yo Llegamos De Esa Manera Si Usted Yo Llegamos Entendiendo Que Hay Un Proceso Y quizás Estamos En El Proceso Pero Usted Y yo No Estamos En Búsqueda Del Beneficio Estamos En Búsca De Ser Árboles Frondosos Que Dan Fruto En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Quiero Hacer Un Llamado Si Hay Alguien Que No Conoce Al Señor Pero No Conoce Al Señor Y Su Búsqueda Ha Sido Totalmente Equivocada Tal Vez Ha Buscado Una Religión Pero Hoy El Señor Habló De Manera Diferente Yo Quiero Que Pase Aquí Enfrente Los Hermanos De Bernabé Van Orar Por Usted Si Se Han Dado Cuenta Que Su Búsqueda Hermano Ha Sido Para Sacar Un Beneficio De Parte Del Señor Y Usted Quiere Decirle Señor Yo Te Voy A Dar Mi Vida Como Ofrenda Yo Voy A 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 Quiero 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 Extender Esta Invitación A Todo El Pueblo Del Señor Que Nos Hemos Dado Cuenta Esta Noche Que No Lo Estamos Buscando De La Manera Correcta Que No Le Estamos Buscando Hermano Por Estar Cerca De Él Sino Que Le Estamos Buscando Por Algún Beneficio Y Si En Algún Momento Ese Beneficio Hermano Nos Es Concedido Le Vamos A Dejar De Buscar En El Hombre Poderoso De Jesús Si Alguien Quiere Enderezar Su Busca De Esta Noche Venga Aquí Enfrente El Venir Aquí Enfrente Decirle A Los Cielos Decirle Al Mundo Espiritual Yo Estoy De Pie Y Busco Al Señor De Manera Correcta Si Hay Alguien Ha Buscado Un Primado Ha Buscado Los Beneficios De La Casa Del Padre Incluso Ha Estado En La Casa Del Padre Pero Ha Estado Lejos Del Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Usted Que Está Allí En Su Lugar Extienda Su Mano Levante Un Clamor Al Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Porque Es Un Momento Hermano Donde Tenemos Que Heredar A Nuestra Generación Que Viene Que No Recuerde Una Búsqueda Medias Que Recuerde Que Su Padre Que Su Madre Le Buscaron Al Señor Sin Cesar A Pesar De La Prueba Si hay Alguien Que Está En Un Momento De Prueba Y Necesita Que Sus Cargas Sean Llevadas Por El Señor Yo Quiero Que Usted Sepa Que Usted Ha Estado Predicando La Buena Palabra Con Su Ejemplo Usted Usted Va Inspirar A Su Casa Sus Hijos A Buscar Primero El Reino Y Su Justicia En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Dígale al Señor Señor Hoy Te Quiero Buscar De La Manera Correcta Si hay Alguien Que Se Ha Sentido Que No Ha De Venir A La Iglesia Quizás No Dejado De Venir Al Templo Está Sirviendo Incluso Pero Se Siente Lejos Del Padre Esta Noche Es Una Noche Hermano De Restitución De Enderezar Esa Búsqueda Porque Hoy No Buscamos Los Beneficios Del Reino Hoy Queremos Entender Tu Justicia Señor Que Sobrepasa Todo Entendimiento Humano En el Nombre Poderoso De Jesús En el Nombre Poderoso De Jesús Quizás Hemos Llevado Un Evangelio Light Yo le Vengo A decir De Parte Del Señor Que El Evangelio Light No Existe El Evangelio Light No es Un Evangelio Si Si usted Tiene Duda Todavía De Pasar Aquí Enfrente Es Que El Enemigo No Quiere Que Usted Tome Ese Paso De Fe Esta Noche Pero Esta Noche Enderezamos Nuestro Caminar Enderezamos Nuestra Búsqueda Y Y Le Decimos Señor Yo Te Voy A Buscar De Una Manera Diferente Anhelo Tu Beneficio Señor Pero Anhelo Tu Presencia Por Sobre Todas Las Cosas Anhelo Que Me Prosper Señor Pero Esta Noche Entendido Que Eso Va A Venir Por Añadidura Todas Nuestras Necesidades Van A Venir Por Añadidura Pero Hoy Te Buscamos Señor Genuinamente En El Hombre Poderoso De Jesús En El Hombre Poderoso De Jesús El Señor Ha Hablado A Su Corazón Esta Noche Y hay Respuestas Que Han Tardado Hay Hay Escenarios Que Se Ven Nublados Pero Es Porque Usted Y Yo Sabemos Que Hemos Buscado Mal Pero Esta Noche Enderezamos Nuestra Búsqueda Y Y no Le Buscamos Al Señor Por Aquel Beneficio Quizás Porque Usted Necesita Ser Prosperado Quizás Porque Usted Necesita Ese Trabajo Quizás Porque Usted Necesita Que Su Matrimonio Se Salve Quizás Porque Necesitamos Sanidad Hoy No Le Buscamos Por eso Hoy Le Buscamos Al Señor Por Estar En Su Presencia Por Sentirle Cerca Hoy Hemos Entendido Que Ahí Está La Clave Que Buscando Primero Eso Lo Demás Va Venir Esa Petición Que Hay En Tu Corazón En El Hombre Poderoso De Jesús Hoy Enderezamos La Búsqueda Señor Hoy Enderezamos La Búsqueda Y Entendemos Que Lo Que Añoramos Está En Camino Porque Estamos Buscando Primero A Ti Y No A Tus Beneficios En El Hombre De Jesús Quiero Hacer Una Palabra De Oración Levante Sus Manos Donde Está Vamos A Hacer Una Palabra De Oración Levante Sus Manos Donde Está Usted Hoy Nos Acercamos De Una Manera Diferente Al Trono De La Gracia Hoy Usted No Se Acerca Al Señor Para Ningún Regalo Hoy Hoy Se Acerca Al Señor Para Ninguna Petición Hoy Se Acerca Al Señor Por El Simple Hecho Que Usted Estaba Lejos Lo que Queremos Es Estar Cerca Dígale Al Señor 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 Lo que Queremos Estar Cerca Padre En El Hombre Poderoso De Jesús Señor Te Hemos Buscado Señor De La Manera Correcta Esta Noche Queremos Entender Los Beneficios De Tu Casa Señor Pero Queremos Estar Cerca De Ti Por Sobre Todas Nuestras Peticiones Queremos Que Aquí En Medio De La Presencia Del Señor Abra Su Boca Dígale Al Señor Añoro Tu Presencia Señor No Importa Lo Que Este Pasando Señor Yo Añoro Que Tú Estés Cerca De Mí Si En Algún Momento Te Sentiste Solo Si En Algún Momento Pensaste Que No Estabas Dando El Ancho En Tu Familia El Señor Hoy Nos Consuela Y Nos Dice Que Hemos Predicado Con Nuestro Ejemplo Que En La Prueba Hemos Firmes En El Hombre Poderoso De Jesús Busquemos Al Señor De Una Manera Diferente Esta No Porque Nos Hace Falta Algo Sino Porque Nos Hace Falta Él En El Hombre Poderoso De Jesús Levante Sus Manos Adore Al Señor Adore Al Señor Abra Su Boca No Le Pida Nada No Le Pida Nada Sabe Que Él Él Ya Sabe Que Yo Necesito Sanidad Para Mi Familia Él Ya Sabe Que Usted Necesita Trabajo Él Ya Sabe Que Usted Necesita Un Hogar Un Matrimonio Él Ya Sabe Lo Que Usted Necesita Pero Pero Ahora Entendemos Que Hay Que Buscar Al Señor Hay Que Buscar Del Señor Levantemos Un Clamor Dígamosle Señor Jesús Aquí Estoy Señor Oh Señor Jesús Abra Su Boca Abra Su Boca Oh Jesús Aquí Estoy Señor Necesito Estar Cerca De Ti Señor No Importa Los Beneficios Solo Necesito De Tu Abrazo Necesito De Tu Presencia Nuevamente En Mi Vida En El Hombre Poderoso De Jesús Levante Cántico Nuevo Al Señor Levante Cántico Nuevo Al Señor Hoy Señor Somos Un Altar Una Ofrenda Para Ti Señor En El Hombre Poderoso De Jesús Abra Su Boca Hoy Levantamos Un Clamor No Un Clamor Egoísta Hoy Levantamos Un Clamor Para Conseguir Algo De Ti Señor Hoy Levantamos Un Clamor Porque Te Amamos Hoy Levantamos Un Señor Un Clamor Porque Te Necesito Dígale Señor Te Necesito Jesús Te Necesito Señor Añoro Tu Presencia Añoro Añoro Conocer Tu Casa Añoro Tus Secretos Habilita Mis Manos Levante Cántico Nuevo Hable Su Lenguas Hable Su Lenguas Hable Su Lenguas Hoy Shaira Mamá Sándara Mará Mara Ida En el Nombre De Jesús Oh Señor Hoy Venimos A darte Adoración Hoy Venimos A darte Alabanza Tú Sabes Lo Que Necesito Hoy Pongo Eso A un Lado Pero Te Quiero Adorar Señor Hoy Quiero Levantar Un Altar De Adoración En el Hombre Poderoso De Jesús Oh Señor Ponemos Nuestros Ojos Nuestra Mirada En Ti Y No En Nuestra Necesidad Levante Sus Manos Alabe Al Señor Alabe Al Señor En el Nombre Poderoso De Jesús Alabemos Al Señor Oh Si Señor Oh Si Jesús En el Nombre Poderoso De Jesús Oh Si Señor Jesús Si Señor Abra Abra Boca Abra Su Boca Abra Hoy Levantamos Un Clamor Diferente Esta Casa Levanta Un Clamor Diferente Porque Porque No Buscamos Los Beneficios Lo Buscamos A Él Oh Si Señor Oh Sana Jesús Si Señor Jesús Ministra En el Pueblo Del Señor Abra Abra Boca Ministra En el Pueblo Del Señor Levante Sus Manos Hoy Levantamos Una Ofrenda Sin Esperar Nada Cambio No Si Jesús Si Señor Si Hosanna, Hosanna, Hosanna En el nombre poderoso de Jesús Hosanna En lo alto Desarantado sea el rey Hosanna 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 Abra su boca Abra su boca Dígale al Señor Hosanna En lo alto Exaltado sea Señor Maravilloso Jesús Hosanna 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 En lo alto En lo alto In lo alto En lo alto En lo alto En lo alto Eres exaltado Jesús Oh sí Señor Alabado sea Jesús Jesús sea exaltado En lo alto En lo alto Jesús sea exaltado En lo alto En lo alto Jesús sea exaltado En lo alto En lo alto Sí Señor Jesús Este canto Es realmente hermoso hermano Tenemos las pantallas Que nos ayudan Por si usted no se sabe La letra Tenemos a nuestros hermanos De alabanza Que nos pueden ir conduciendo Pero hay un mejor canto Que es el que está hermano En su corazón Y para ese no hay letras En las pantallas Para ese hermano No se puede ir No puede haber primera Segunda voz Pero es un canto Hermano diferente Hoy usted está levantando Un clamor Sin interés Hoy está levantando Un clamor Porque le necesita Pero el clamor Que quiere escuchar El Padre Es quizás decirle Yo no tengo nada Me lo he gastado todo Pero te exalto Señor Te amo Anhelo tu presencia En mi casa Eres hermoso Jesús Hermoso de pie Señor Dígale al Señor Ese es el canto Que el Señor Quiere escuchar Abra su boca Abra su boca Levante un cántico Nuevo al Señor Si usted no está Acostumbrado Cierre sus ojos Y empiece a decirle Al Señor Oh exaltado seas Dios Oh te alabamos Jesús Por sobre todo Estás Señor Oh santo Oh santo 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 Oh inigualable Jesús Este es el mejor canto Esta es la mejor ofrenda Que usted le pueda dar al Señor Abra su boca Cierre sus ojos Está el Señor Y usted Oh Isaira Mamá Santa Oh magnífico Jesús Eterno Rey Glorioso Dios Dios De misericordia Señor Oh tu nombre Tu nombre Jesús Oh es exaltado Señor Oh Si Jesús Eso es Abra su boca Abra su boca Canto de los redimidos Es este Canto de aquellos Que buscan Que buscan al Señor Sin condición De los hijos No de jornaleros De los hijos Oh si Señor Jesús Oh tu nombre Tu nombre Jesús Oh si Señor Oh si Señor Oh si Señor Jesús Santo, santo, santo Santo Jesús Santo Jesús Mientras usted Mientras usted Está levantando un clamor Sin interés Sin condición La ayuda La ayuda Está viniendo En camino Sus peticiones Se contestan Sus peticiones Se contestan Lo que estábamos Esperando De parte del Señor Se contesta Porque hoy Hoy lo buscó De una manera Diferente Hoy lo buscó Sin interés Hoy lo buscó Porque él es digno De alabanza Porque para siempre Es su misericordia Levante sus manos Alaba el Señor Oh santo, santo, santo Jesús Oh Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Señor Si Señor Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Así como Jesús Llevaba Maldición A su casa Esta noche Llevamos Bendición A nuestras Casas Esta noche Usted es un Portador Del arca Un portador De la luz Del Señor En el nombre Poderoso De Jesús Señor Llévanos Con paz Y con bendición A nuestros Hogares Pero por sobre Todas las cosas Que esta luz No se apague Dígale al Señor Que este clamor No se apague Jesús Te queremos Buscarse En condición Señor Que esa búsqueda Que esa búsqueda Pueda ser Esa predicación Que nuestra casa Que nuestra casa Necesitan En el nombre Poderoso De Jesús Señor Nos declaramos Una generación Una iglesia Un pueblo Del Señor Distinto Que entiende Tus propósitos Que entiende Tus procesos Y que entendemos Que te vamos A alabar Y adorar En todo tiempo Que a pesar De las pruebas Tú no dejas De ser hermoso Jesús Tú no dejas De ser santo No deja Tu nombre Señor De estar Sobre todo Nombre En el nombre Poderoso De Jesús Te alabamos Señor Te bendecimos Sea toda La gloria Y la honra Para ti Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Que le ofrenda De palmas Al Señor Jesús Y despidámonos Adorando Al Señor Adorando Al Señor Vaya con paz Y con bendición A sus hogares Amén La gracia se derramó sobre mi amado Jesús Postado en la adoración, dirijo al rey mi canción Mi lengua es como pluma de mi gente Todo adorado es Jesús, todo adorado es Señor La gracia se derramó sobre mi amado Jesús Postado en la adoración, dirijo al rey mi canción Mi lengua es como pluma de mi gente Todo adorado es Jesús, todo adorado es Señor La gracia se derramó sobre mi amado Jesús Postado en la adoración, dirijo al rey mi canción Mi lengua es como pluma de mi gente Todo adorado es Jesús, todo adorado es Señor La gracia se derramó sobre mi amado Jesús Postado en la adoración, dirijo al rey mi canción Mi lengua es como pluma de mi gente Todo adorado es Jesús, todo adorado es Señor La gracia se derramó sobre mi amado Jesús Postado en la adoración, dirijo al rey mi canción Mi lengua es como pluma de mi gente Todo adorado es Jesús, todo adorado es Señor La gracia se derramó sobre mi amado Jesús Oh, te amamos Señor Te amamos Señor Te amamos Señor Te amamos Señor Esto es tuyo Señor Este corazón es tuyo Tu y yo somos Rey Tu y yo somos Rey Oh, te amamos Señor Te amamos, oh Cristo, te amamos Jesús, te amamos Señor, te amamos Cristo. Puede tirarle un beso al Señor, te amamos Jesús, te amamos, te amamos Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor y tu misericordia, gloria a ti Señor, gloria a ti, amén y amén. Amén.